Jajajaja Candy, drop that shit El cuello me pesa y ahora sí es por la cadena Dicen que cuanto más dinero hace pues más problemas Y yo quiero problemas pa' comprar esto a los míos Yo dame salud que yo ya cuido a los críos Joyos y diamantes son mis euros de vida No son pa' frontear, pa' eso ya tengo la barriga A ti te doy el cuello, pero de mirar pa' arriba Gracias padre, nunca lo hice por comida Quería demostrarme a mí mismo que podía Mi viejo me decía, sé lo que quieres hijo menos policía Gracias a Dios, conseguí lo que quería Ya habrá estreno, puta ciclopas nuevas, cada día Hablando mierda, su vida es una aburrida Yo estoy tan ocupado que no me entero si me tiras Me creí cuando no era tan fácil decir mentiras Cuando había que respaldar lo que decía Dicen que cambie, pero yo no voy a cambiar Sé que cuando cambie también se van a quejar Si esos hijos putas no me van a alimentar Tengo obligaciones, sigo pa' que alimentar Tengo obligaciones, más dinero que ganar Tengo obligaciones, más dinero que contar Tengo obligaciones, pero soy mi propio jefe Tienes que vivirlo, no dejes que te aconseje Como mi madre es sosa, yo no soy ejemplo Mejor no me sigan Solo trataba de buscarme la vida Pienes de este hueón que gane partida Aquí to'l mundo muere, mejor no te mires Voy a José Arata, acá cae muerto preso Según pasan los años, mi palabra coge peso Dicen que son todas, pero no saben qué es eso Antes de ir a la calle le doy a mi hija un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!